Y si te explicara como es mi vida Que con cada paso se me complica Con esos dos datos ya me entenderías Oh, quizás al final del mundo me acompañarías Labia por labia, corazón con corazón Tu rostro es la razón por la cual pierdo mi razón Publicas, yo enloquezco, me etiquetas, yo me crezco Discutimos lo detesto y si te vas desaparezco No sé, cómo has llegado a ser Todo aquello que solo imaginé Encontrar, cómo poder expresar Todo lo que por ti siento Cada golpe, cada lágrima ya no importa nada Porque ya eso queda muy atrás Lo que me importa es que hoy estás junto a mí Mi sufrimiento me llevó a conocerte a ti Tome lo que yo quiero, quiero Eres la sustancia por la que probarme muero Tocar tu cuerpo yo anhelo Pero el orgullo y todo empieza de noviembre Tengo quinto significándote, dando amándote Mirando todo el panorama, los días conquistándote Projuro que jamás te vayas Voy comportándome, soy la locura en cuerpo y alma Y tú vas tomándome Y si te explicara cómo es mi vida Me darías la razón Que con cada paso sí me complica Pero de pie sigo yo Con esos dos datos ya me entenderías Porque cierro el corazón O quizás al fin del mundo me acompañarías Porque sientes lo mismo que yo El mismo ritmo, la misma melodía Todo el día, entre risas no existe monotonía Los mismos gustos, música y fotografía ¿Quién diría que después de mucho tiempo encontraría? La persona indicada sin hacer nada Llegó a mi vida, ella sabía perfectamente que la esperaba Guardaba el corazón y lo cuidaba Porque confiaba que el momento que vivimos hoy ya se acercaba Y si te explicara cómo es mi vida Me darías la razón Que con cada paso sí me complica Pero de pie sigo yo Con esos dos datos ya me entenderías Porque cierro el corazón O quizás al fin del mundo me acompañarías Porque sientes lo mismo que yo Y si te explicara cómo es mi vida Que con cada paso sí me complica Con esos dos datos ya me entenderías O quizás al fin del mundo me acompañarías O quizás al fin del mundo me acompañarías Porque si te explicara cómo es mi vida Y si te explicara cómo es mi vida